Gabriel el Toro Fernández delantero uruguayo excelta de Vigo y que pasó por los bravos de Juárez se dice que está cerca de llegar a Pumas ¿cierto? ¿no es cierto? aquí te lo decimos Brothers ¿cómo les va? les saluda su amigo Oscar Briz y como les comentaba Gabriel el Toro Fernández ¿estaría cerca de llegar a Pumas? sí me han confirmado que sí más ojo no es un hecho todavía y no les podría asegurar que se haga pero sí está muy cerca de llegar son detalles que lo separan pero hay que esperar que se concrete y lo hagan oficial pero ojo no es un hecho todavía Fernández llegó a Ciudad Juárez en el 2021 y lo hizo en calidad de figura pues llegaba promediente del Real Zaragoza del fútbol español sin embargo al atacante no le fue del todo bien en su paso por la frontera pues desde su arribo únicamente marcó 12 goles cabe recordar que Universidad no hizo válida la opción de compra de Diogo de Oliveira y con ello se abrió un espacio en la delantera oriazul por lo que Fernández se convertiría en el cómplice de Juan Dineno en la producción de goles para nuestros Pumas sabemos que es del gusto del Turco Mohamed y se esperan que en las próximas horas haya un arreglo entre las partes para que se pueda dar este fichaje ya que el torneo empieza en nueve días para los universitarios así que habrá que confiar que primero se dé el fichaje y que después llegue este jugador jugador uruguayo con un buen paso y que nos pueda dar varias glorias junto con Juan Dineno y qué pasó con Nathan Silva el defensa carioca se esperaba su arribo para este día a la Ciudad de México pero por causas que no sabemos perdió su avión si como lo escuchan perdió el avión y estaría llegando el día de mañana a territorio mexicano para hacer todos los trámites correspondientes y que sea presentado en la brevedad posible brothers pues estas fueron las noticias las noticias por el momento la posible contratación de Gabriel el Toro Fernández y el retraso el retraso por perder el avión de Nathan Silva estaremos pendientes para darles más noticias próximamente y no se les olvide que Oscar Brice Información Sin Humo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!